Gracias Señor por tu palabra Dios Porque es la que nos viene a rebarruir Porque es la que nos viene a convencer Señor Porque es la que ha mirado a nosotros Dios Quien realmente nos aparecerá En ti me quiero ver En adoración Dios eterno Tu luz por siempre brillará Y tu gloria Alábele mi hermano Si quiere postrar Si quiere levantar sus manos Levante Entrégale en este momento a mi amor Consume todo Si Señor Consúmenos Padre en esta hora Señor Justicia y amor Consúmenos Padre Me abraza Señor Te amo desde mi Toda apariencia Señor Dios eterno Si Señor Tu eres el que tienes que brillar Señor No nosotros Tu eres el que brilla No nosotros No nosotros Tú eres el de la honra y la gloria Señor No nosotros Hoy Le quitamos las máscaras Señor Dejamos las apariencias Dios Ahí en el altar Dejamos las apariencias hoy Ahí en el altar Y hoy quiero vivir una vida real Honesta Justa El día de hoy Señor El día de hoy Señor Gracias Señor Gracias Padre por tu palabra En esta hora En el nombre de Jesús Señor Gracias mi Dios Gracias mi Dios Entrégale mi corazón Entrégale todo A tu Señor En esta hora Te doy el control Todo Todo Consume todo Mi interior Dios Consúmenos Padre Justicia y amor Que seas tú el que te vea Señor Y no yo Que seas tú El que brille No yo Señor Mi interior Es el sexto Mi Señor Número por siempre Me hace no de nada Y tu gloria Me pido para desde ten tus jedas Con el amor Me hice Es como tu T faço блок Señor En el nombre de Jesús. Tu luz por siempre brillará, tu gloria es incomparable sin final, el amor de mi Dios es contigo. ¿Sabe mi hermano? El arrepentimiento es demostración, el arrepentimiento es demostración mi hermano, tome una actitud de demostración mi hermano, entrégale todo al Señor mi hermano. Amará. Amará. Que merece la honra y la gloria en este lugar, es el dueño de cada uno de nosotros mi hermano, el es el dueño de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Pase a su lugar mi hermano. Amén. Amén. Amén.